Hay dos mociones aprobadas, quiero darles una información adicional. Aquí está el segundo alterno del asambleísta Ceballos, para que actúe él y no la que le corresponde, hay las dos excusas. El señor Guzmán no tiene posibilidad de actuar, no incidente en la sesión, no tiene excusa. Ya, tiene la palabra el asambleísta, punto de información del asambleísta Leonardo Viteri. Sí, hable. Presidente, qué sorpresa que este día, que dicho sea de paso para vuestro conocimiento, muere el primo y al mismo tiempo el cuñado de Salomón Fadul, él no puede asistir, él está en speaker en el teléfono. Y la ley orgánica de la función legislativa es muy clara, y se lo voy a leer el último inciso, en caso de que la o el suplente se excusare o estuviera impedido de acudir por cualquier circunstancia, la Secretaría General de la Asamblea Nacional convocará a quien le reemplace de conformidad con la ley. ¡Oh sorpresa! En esta votación, si lo sacan con la fuerza pública a Carlos Guzmán, y le quitan la tarjeta, y ha actuado durante dos años en este pleno y en la Comisión de Salud con excusas, con excusas que además el señor Pineda está diciendo que le han falsificado y nosotros no hemos dado excusa. ¡Mallosa y maliciosamente están actuando! Bueno, no estamos para incisitar, señor secretario.